¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de juegos gratis y hoy vamos a probar una sopa de letras, ya que la otra vez probamos un solitario, un plonda y como lo queráis llamar pues hoy un juego de sopa de letras, que mire que hay, pero bueno, vamos a probar que tal es este si vosotros conocéis otros y queréis que lo pruebe, dejádmelo en los comentarios con juegos gratis y el nombre que si no es una sopa de letras y es otro, también me podéis poner el juego que queréis que pruebe que no haya subido aún al canal, así que bueno, tenemos pues volver atrás, pistas, son ayudas para ayudarnos y estas son las misiones que tenemos para hacer por ejemplo, tenemos que jugar 25 niveles en un día, jugar 3 días seguidos, comprar, completar una cosa para llegar a Japón y conectar a Facebook, así que bueno, vamos a ver, estas son las palabras que tenemos tiene letras de jugador, es decir, son palabras creadas con jugador así que bueno, también tenemos que esta opción de aquí arriba si encontramos palabras que no están en la línea de arriba son las que nos muestran, se irán poniendo aquí y nos darán más monedas cuando rellenemos la barra no solo en este nivel, sino que se van acumulando vale, vamos allá, tenemos jurado, oruga, juro, jugar, duro, droga y ajo yo no suelo buscar por la primera, en plan de aaa, aaa, pues no busco por ejemplo ajo, por la jo, mira, y aquí está ajo lo tenemos, el jugo tiene música, pero yo se la he quitado para poner mi propia música lo que sí he dejado es sonido, pero no sé si se escuchará, pero bueno tenemos aquí la otra siguiente la palabra jugar no sé si conseguiré alguna palabra rara roa, no dura, a ver jura ves, jura no es, jura no está, está juro, así que se va, se va al sitio juro lo tenemos aquí vale, a ver, que más tenemos esto es un nombre de ciudad, pero bueno, pues no graa tampoco no, espérate, es oruga, oruga, perdón oruga, y seguramente hay más palabras que yo no he visto si vosotros las veis, dejádmelo en los comentarios para saber cuántas me he saltado vamos con el próximo nivel tiene letras de tráfico vale, pues vamos allá como veis no sale la palabra de antes pero sí se queda el avance vale, vamos a buscar una palabra que no esté por ejemplo toca toca no está está tocar pero, venimos aquí palabras extras encontradas toca vale, ahora sí vamos a ver tenemos tiro eh, tenemos también trío tira a ver por tira tenemos mira, frito estaba buscándola por por ira y como aquí estaba la ir pues no, palabras de dos no te deja jajaja vale tenemos rota que tampoco estaba eh, tenemos tocar mira raro dorar no si tuviera la A de atorar vale, a ver farci harto vale, bueno eh harto también tendría que ser pero pone como otra eh jajaja ok vale tenemos a ver tira aquí tenemos tira estoy buscando la de tocar tenemos toca pero no tocar tengo que ver luego en la edición si esos parpadeos negros siguen o no es que no sé si es que se me ha estropeado el enganche que va a la tablet o el o el mecanismo que uso para grabarlo así que bueno ya veré por ahora vamos a centrarnos no va a ser el vídeo muy largo porque a ver jugar a la sopa de letras hemos jugado todos en algún momento y no tiene ningún misterio así que vale ponemos corta y buscamos la palabra cifra vale voy a buscar por la F aquí cifra y ya tenemos este más las palabras que hemos encontrado nos sumaría más puntos y como hemos completado las Bahamas nos dan una recompensa que es como un sello y ahora nos vamos a un nuevo destino que nos vamos a Alemania y además nos cambian el fondo lo que no sé si eso luego se queda en algún lado como recompensa si vosotros lo sabéis dejádmelo en los comentarios cuentos de hadas y tenemos pues vamos a ver está mirando rara no es un cuento de hadas pero bueno está trono tenemos tenemos gas que se va para arriba dragón tenemos también la palabra estoy buscando la Y que está aquí por rey tenemos también oro aquí ogro que estaba justo al lado espada y nos faltaría escudo que está aquí y seguramente haya algo más escondido pero no sabemos dónde vamos a jugar un par más y lo dejamos es que a ver es solo enseñaros que hay un un una sopa de letras que está en español que por ahora está en español que no ha salido nada en inglés y que si os gusta pues podéis disfrutarlo además desbloqueáis pues escenarios y demás vale mismas letras que gruesa es decir que con la misma palabra podemos poner sur usar segura simplemente cambiando por ejemplo tenemos suegra vale tenemos asa que se va para arriba tenemos a ver que más rar rusua no sur vale en esa palabra que he estado buscando justamente estaba sur vale grúa vamos a por la grúa grúa vale gas tenemos aquí as no más as con s a ver aquí gas tenemos también la palabra usar así que usas esa no me deja vale pues ar con ar que tenemos que tenemos er aquí será gr gr no gr no aquí vale la palabra esa la cuenta vale ahora tenemos que buscar la palabra usar voy a buscar por sar voy a buscar por sar así que ese es ese aquí usar segura a ver auge espera aquí tenemos auge y ahora segura que segura vamos a buscar por la letra gu 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 aquí no aquí segura yo es que no busco la primera busco siempre algo que esté en el medio y de ahí me me enfoco vale pues te encanta el juego no lo voy a hacer porque si no me manda a google play pero a vosotros si os gusta chicos dejarles siempre igual que dejáis en los vídeos un me gusta para dar a entender que os ha gustado el contenido el juego o os divierte a los creadores de los juegos también les gusta que les deis pues estrellas para saber si os gusta o no su juego vamos a ver patinaje sobre hielo y lo dejamos a ver tenemos hockey que está aquí arriba pis a pista pero bueno se nos va la letra vale man tos por ejemplo pirueta la palabra aba no el grupo musical no te lo deja vale vamos a buscar carrera la palabra arre la palabra arre si vale vamos a ver mil mil si vale vamos a buscar giro que está aquí vestido vamos a buscar por ti tenemos una te no ti ti aquí vestido frenar vamos a buscar la na a nada na no aquí frenar aquí está y la última que nos quedaría sería maya pero en este nivel hemos encontrado esas que no son palabras muy largas pero bueno están están escondidas vale y en esta pues tenemos la palabra maya y con esto avanzamos en otro en otro nivel pero lo vamos a dejar por aquí este os dejo a vosotros la tarea de encontrar todas las palabras que estén ocultas ya sean solo las que están arriba así que que otras palabras aparte de las que están vais a encontrar dejadme en los comentarios y nada si os ha gustado darle un like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 ¡Gracias!